Estamos de regreso y nos vamos hasta Sololá, en donde se encuentra nuestro compañero Marvin García, en el sepelio de las cuatro víctimas del derrumbe ocurrido en San Marcos, en la Laguna. Adelante, Marvin, ¿qué está ocurriendo? Gracias, compañeros. Continuamos acá en San Marcos, la Laguna, donde observamos que familiares colocan en pequeñas bandas los férretos de las víctimas de esta tragedia. Hoy nos toca despedir a cuatro personas muy importantes en la vida. El llanto del último adiós a estas víctimas, amigos y televidentes. De esta forma, estamos dándole cobertura, el último adiós a las cuatro personas. Este es el llanto, desgarradón de familiares, porque en este momento están por los férretos llevárselos hacia el acto religioso a la iglesia. Posteriormente, serán inhumados los restos de estas cuatro personas. ¿Qué podemos mencionar más de estas personas quienes simplemente van a quedar? El nombre de Narciso, Mariela, Catarina y la bebé. De esta forma, a los estadounidenses. De esta forma, nosotros le hemos dado la cobertura, desde el día del evento, hasta este último adiós para las cuatro personas. Así les servimos. A través de los canales 7, 3, 11 y 13, a través de TN23, Noticiete, Telediario, T13 Noticias, una cobertura, testimonios. Y así las personas afectadas y las imágenes hablan por sí solas. Con imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Ahí lo tienen, las imágenes son elocuentes y es que es el dolor de los familiares y amigos que están dando el último adiós. Porque van a inhumar los restos alrededor de las dos y media de la tarde, en donde participarán familiares cercanos que están en esta comunidad, que ante la tragedia se han solidarizado con las personas y familiares.